Pues hemos llegado a tiempo para la manifestación donde no solicitamos y no exigimos la dimisión no solamente de Sonia Castedo sino de todo el Partido Popular que es cómplice de todas las actuaciones irregulares, corruptas y delictivas en esta ciudad, en Alicante, una ciudad azotada especialmente por la corrupción. Llanos, de Alicante accesible y de la plataforma Castedo División, otro día más aquí en las calles. Otro día más en las calles, después de la concentración en la plaza del ayuntamiento, después de escuchar a la señora alcaldesa sonreír mientras se le estaba pidiendo que dimitiera por los requisitos delito de la corrupción, tenemos aquí de nuevo, otra vez, 40 colectivos para pedir, para exigir la dimisión de Castedo y de todos los concejales que estén imputados. Queremos un ayuntamiento limpio en comisión.